bien que es un asesino en serie o un asesino serial es un individuo que mata a más de tres personas en un lapso de 30 días o más con un periodo de enfriamiento y que siente una gran gratificación psicológica al haber cometido dicho crimen pinche gente loca presta atención los asesinos en serie tienden a ser muy selectivos a la hora de desechar a sus víctimas por lo regular son impulsados por una necesidad interior imperial uno de los primeros que decidió utilizar esta definición fue un agente del fbi llamado robert rensler en los años 1970 aunque ya se había descrito desde hace mucho tiempo por el inspector policial alemán es guirman utilizaba ya este concepto en 1930 y recuerden no hay que confundir los asesinos en serie con los asesinos en masa y los asesinos relámpagos si quieren saber más de estos temas por favor visiten nuestro canal de residencia educativa donde estamos subiendo todo tipo de contenido interesante hasta pronto a la hora de desechar a sus víctimas es en serio que van a ponerse a lavar ropa ahorita